El fracaso en los pequeños y grandes negocios es por no tener un respaldo adecuado. Para poder tener éxito y control de tu empresa, debes participar en un programa de capacitación y consultoría que te haga no solo competir, sino ganar y logres aprender de forma rápida y sencilla cómo innovar y fortalecer tus capacidades empresariales. Tú puedes unirte al programa de capacitación de Canaco Cárdenas. Solo tienes que ser persona física con actividad empresarial relacionada con comercio, servicios o la industria. Contar con tu fiel y tu última declaración de impuestos al día. Tú mereces más apoyo. Decídete a tener mejores resultados. Llámanos al 32-278-02 y al WhatsApp 937-138-1914. O visítanos en Avenida Lázaro Cárdenas, número 15. Canaco Cárdenas. Tu enlace para el éxito. TENGO CÁCIA 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 CÁ